Oh, no temas al mal, lucha para que no vuelva Sin la tristeza que atrapó y se nublan tus sueños Es el momento de actuar y al perder con valor Todas las lágrimas se irán para nunca volver Y tu destino caminará si tienes el poder Siente la llama que alumbra tu pasión Viva el lamento que tu mente pegó Sigue el camino que te marque el corazón Ven y escucha mi voz Oh, nunca dejes de soñar En tu interior se encuentra tu fuerza Oh, no temas al mal, lucha para que no vuelva Sabes que puedes alcanzar todo lo que desees Hoy la esperanza te traerá un nuevo amanecer Vence a tus miedos con el fuego del amor Tanta en la lluvia, siente el brillo del sol Vuela muy lejos con la luna, sonreirás toda la eternidad Oh, nunca dejes de soñar Oh, nunca dejes de soñar En tu interior se encuentra tu fuerza Oh, no temas al mal, lucha para que no vuelva Oh, planta cara tu dolor, que la ilusión abrace a tu alma Oh, tu corazón reina siempre la calma Oh, no temas al mal, lucha para que no vuelva Oh, el embrujo romperá Oh, el embrujo romperá Oh, el embrujo romperá La maldición del eterno silencio Oh, tu magia lo hará Despertará el firmamento Oh, nunca dejes de soñar En tu interior se encuentra tu fuerza Oh, no temas al mal, lucha para que no vuelva Oh, planta cara tu dolor, que la ilusión abrace a tu alma Oh, tu corazón reina siempre la calma